El misterio representa, sin duda, una parte fundamental, un núcleo fundamental de lo que es nuestra identidad, de lo que son nuestros valores, que durante más de cinco siglos se ha conseguido mantener. Y lo primero que hay que hacer después de estos dos años, como decía el alcalde, tan difíciles, es dar gracias a todos aquellos que en el transcurso de la historia han sido capaces de mantener estas raíces profundas que, desde luego, unen a todo el pueblo valenciano y que, de alguna manera, además, van mucho más allá, porque este es un canto a la humanidad. Y, por tanto, lo que tenemos es que, de alguna manera, sin duda, agradecer a todos los que durante tanto tiempo y ahora los que están presentes, lo que están haciendo, hacen emerger de nuevo cada año, la Vespra, la Festa, lo que es un sentimiento de un pueblo que ha sido capaz de mantenerse durante el tiempo y que está absolutamente enraizado con nuestra cultura, con nuestra tradición y con nuestra voluntad de vivir juntos, de soñar y luchar juntos superando las dificultades. Muchísimas gracias al Misteri, a todos los que durante todo el año preparan esta fiesta que, durante estos días, genera el gran esplendor y el epicentro de la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana